El frío viento veo llegar, veo días sin libertad Veo lo que vas a causar, caminos que no hay que tomar Llena el futuro con la magia y los sueños vivirán Pero habrá una gran tragedia, sin esperanza lucharán Los sueños volarán y desaparecerán El futuro por ti será una pesadilla real